Hola, ¿cómo están? Pues aquí estoy con mi hermano Memo de Tierra Santa del Ministerio de Música Tierra Santa el cual pues tiene una larga historia aquí en la ciudad de Monterrey evangelizando con la música vallenata en los barrios, con la raza, con las pandillas un gran gran testimonio, un verdadero instrumento de Dios y pues primero que nada gracias Memo por haber accedido a grabar esta canción a participar y a seguirte dejando ser un instrumento de Dios Muchas gracias Paco por la invitación, realmente me siento muy honrado y muy contento de que nos hayas invitado a estar aquí contigo y es un placer estar contigo, bendito Dios Gracias de verdad y gracias a Dios por hacer que coincidiéramos y que se permitieran los tiempos y todo Pues la canción surge cuando estaba viviendo con mi familia allá en Estados Unidos allá por el año 2017 que se compuso esta canción en una desvelada después de escuchar, me acuerdo bastante la reflexión del evangelio de ese día de un sacerdote de esas que te mandan al whatsapp y fíjate como es Dios, no me acuerdo ni de que era el evangelio pero yo traje todo eso en mi cabeza y como es Dios que que de su gracia a través de la evangelización o de ese mensaje a través de la homilía de un sacerdote se te queda un mensajito, un mensajito en tu corazón y como es Dios que te permite de pronto crear una canción o sea, como la gracia se va moviendo o sea, se siembra en algo pero crece y hace otra cosa y eso a lo mejor la canción va a llegar al corazón de alguien necesitado y se va a sembrar esa gracia y de pronto él va a dar testimonio de alguna manera y va a sembrar en otro lado y así camina la gracia entonces yo creo que la canción hablando de ser un instrumento yo creo que este sacerdote fue un buen instrumento que me dio esa idea, puso eso en mi corazón y en esa madrugada me acuerdo que quedó la canción y lo más chistoso mismo es que en un género que yo jamás en la vida había ni escuchado ni consumido en la música así secular, ¿verdad? o sea, el género, una fusión latina hacia lo vallenato yo soy más del rock y rock alternativo, estas cosas pero el señor sí lo quería porque sin dudarlo la música quedó así esa noche, me acuerdo y yo me acuerdo bastante que yo acababa de, acabábamos de ser amigos en Facebook que te mandé solicitud en aquel entonces y dije, ah, pues Memo la tiene que grabar conmigo porque él es pionero aquí en la ciudad de Monterrey de este género vallenato, de andar en los barrios llevando la palabra de Dios con la música y me acuerdo que te escribí por Whatsapp o por Inbox y dije, Memo, no nos conocemos pero cuando regrese a Monterrey yo la tengo que grabar contigo sí, 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 lo recuerdo cuando me mandaste el mensaje que me dijiste que te gustaría que quisiéramos una colaboración o quisiéramos una colaboración contigo para poder grabar pues esta canción tuya, esta inspiración esta composición tuya y yo dije, pues estoy bien puesto para mí es un honor el que alguien haya pensado en mí para poder compartir talentos o lo que Dios nos ha dado para poder, como dices, ser un instrumento que llegue a la raza a los demás hermanos y me acuerdo que pues pasó mucho tiempo porque yo regresé hasta año y medio después casi a eso, a Monterrey y nos conocimos hasta el 2019 en un retiro o sea, pasaron un par de años un buen tiempo de años sin saber del uno o del otro y nos conocimos ahora sí personalmente en un retiro de músicos católicos aquí en Monterrey y fue donde dijimos me da mucho gusto pero ahora sí hay que ponernos las filas y desde el 2019 los tiempos de Dios son a veces difíciles de comprender pero las cosas se fueron dando y apenas hasta este tiempo 2021, casi finales es que logró quedar gracias a Dios esta canción bueno, para mí ser un instrumento de Dios tiene mucho significado para mí ser un instrumento de Dios es un compromiso es una responsabilidad es dejarme amar por Dios para poder llevar su palabra a través de la música entonces eso a grandes rasgos es ser un instrumento de Dios para mí poder compartir los dones que Dios me dio con mis hermanos conociendo sus necesidades a partir de ahí buscar llevar una palabra de consuelo de esperanza de fe de comprensión de compasión ser ese instrumento que Dios necesita o que Dios necesita para poder llegar a cada uno de ellos y llevar cada una de estas palabras y poder servirles para mí a grandes rasgos es ser un instrumento de Dios muy bien para mí ser un instrumento de Dios pues es siempre estar atento a lo que Él quiere en cada instante de tu vida lo que Él quiere de ti si Él de pronto te quiere poner en este lugar en este momento con esta persona o en esta situación pues gloria a Dios o sea yo creo que ser un instrumento eso es lo que para mí representa es dejarse guiar por Dios dejar que Él sea el capitán de tu barco ¿no? Dios y pues ahora sí que no importa lo que venga no importa el desgaste no importa el sacrificio al final que todo sea para para gloria de Él con lo que más me identifico de esta canción es la frasecita que dice no quiero ser campana hueca siempre tibio y sin valor más bien yo quiero darte mi voz eso me identifica mucho a mí como un músico de Dios como un cantor del Señor porque me compromete más a ir más allá de lo que de lo que hago ahorita creo que siento que no es suficiente que debo ir más allá en todos los sentidos desde lo musical lo espiritual la paz que debe haber en mi corazón para poder llegar al corazón de mis hermanos que me escuchan entonces que mis palabras no queden solamente en palabras sino que queden en obras también ¿verdad? porque siempre he dicho que si no vivo lo que creo soy un mentiroso entonces siempre trato de vivir lo que creo el día a día lo que digo lo que predico lo que enseño lo que comparto trato de vivirlo el día a día entonces me gusta mucho este esta frase del canto donde nos invita a eso a no ser no a quedarnos en lo superficial en nada más así sino ir más allá a ese encuentro de Dios personal para poder llevarlo a los demás ahora sí que no ser campanas webcast que ser campanas con con sonido con resonancia bien afinaditos que invite al llamado a tener ese encuentro con Cristo a los demás a a a venirse a integrar o a refugiar o a estar con Dios entonces me gusta bastantísimo me siento tan identificado con este canto que ya lo voy a hacer mío también pues en mi caso híjole con muchas partes me siento identificado prácticamente es el reflejo ahí del testimonio pero yo me quedo con el el corito quiero darte mis latidos mi respiración o sea quiero darte todo todo lo que tú decías ahorita es justo eso no darse a medias cuando puedo darle al señor las migajas darle las migajas de tu tiempo yo creo que para mí con lo que lo siento como mi bandera es eso o sea date completo decía la hermana Claire todo o nada al señor no le gusta la tibieza entonces yo creo que esta canción nos invita a eso a dejar la tibieza y pues esta canción creo que tiene una conexión con el adviento porque si te fijas en este momento litúrgico que estamos viviendo que vamos a empezar a vivir pues se nos invita a ese caminar a no detenerse y es justamente esto a lo que dice la canción y que por ahí lo vamos a leer próximamente es dejar que no quiero ser yo quien viva sino que Cristo sea quien vive en mí y también lo vamos a leer por ahí con que lo dice San Juan Bautista de otra manera muy similar quiero que Cristo crezca y que yo disminuya entonces el ser instrumento de Dios es eso dejar que Él controle tu vida dejar que Él sea el Rey venimos de Cristo Rey entonces quieres ser un buen instrumento de Dios deja que Cristo reine tu vida así es hace muchos años cuando yo estaba chiquillo allá en la parroquia del Mezquital San Juan Bautista Mezquital San Juan Bautista Mezquital pues yo me acuerdo que iba con mis abuelos a misa y yo veía a un muchacho con su guitarra que estaba así ahí arriba tocando con otras chicas y yo le decía a mi abuelito yo quiero tocar así y yo quiero servir al Señor así y ese señor o ese muchacho era Memo pero Memo no sabía y fíjate como el Señor también se vale de esas cosas en donde deja alguno ser instrumento y ahora nosotros también queremos ser instrumento y probablemente alguien también Él es testimonio para alguien más que también quiere dejarse ser instrumento de Dios y así es Dios Dios obra a través de las cosas a través de las personas de diferentes momentos de situaciones en tu vida entonces yo creo que a veces uno ni se entera cuando está haciendo un testimonio muy valioso para alguien entonces tú hermano si aún no has escuchado la canción te invitamos a que la escuches en las plataformas digitales y medites la canción ores con ella y te dejes ser un instrumento de Dios no